Te pienso con la madrugada Con la falta que me haces Haces de la nada todo Todo y luego me deshaces Pensaba que la vida daba Y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería Donde acá se llegaría Quedó sin ti si eres mi vida Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Si Dios no se equivoca Entonces dime cómo comprender Explícame si me soltaste o te solté Qué nos pasó, fuiste o fui yo Cuánto le debía al destino Cuánto que contigo se cobró Pensaba que la vida daba Y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería Donde acá se llegaría Quedó sin ti si eres mi vida Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Con la falta que me abriste De